La conspiración del mundo. No cola no colo. Lo que los historiadores no les cuentan. Guerras. En la guerra no hay ganadores, todos pierden. Neville Chamberlain en su uso común, guerra, significa un conflicto entre grupos políticos que se dejan llevar por la animosidad durante un largo período de tiempo. En algunos períodos históricos, las guerras ocurrieron con más frecuencia y duraron mucho más que en otros. Algunos países fueron atacados constantemente, mientras que otros rara vez tuvieron que defenderse. Algunos países fueron más beligerantes que otros. Todo indica que hacer la guerra no es una característica innata de la naturaleza del hombre, no hay nada en la psicología humana que haga que las guerras sean inevitables. Las razones del estallido de guerras deben buscarse en la sociedad. La educación temprana y la disciplina social han desarrollado una tendencia agresiva en la mayoría de las personas, que cristaliza en hostilidad política. Sin embargo, es el hombre quien planea las guerras y las inicia en el momento que le conviene. En nuestro tiempo, la guerra se ve como inevitable, predestinada, como realmente es porque deberíamos pensar así. Las dos potencias más poderosas del mundo, Rusia y Estados Unidos, nunca han estado en guerra. Rusia muestra su amistad con los Estados Unidos durante la guerra civil, así como en 1945, contra su enemigo común. Las diferencias ideológicas entre los dos sistemas no son las que crean la situación política tensa. Los dos pueblos no tienen nada que compartir sino conocimiento, cultura y progreso para la prosperidad y una vida mejor. La desconfianza es creada artificialmente por una parte interesada. Las guerras comienzan con armas primitivas y llegan a la bomba atómica. Un viejo proverbio indio dice, un pez grande se come a uno pequeño. Actualmente, ambos grandes, iguales en fuerza. Uno no podía comerse al otro. Pero sucederá algo insólito, el pez pequeño se comerá a los dos grandes. Todo sale así si no se hace nada rápidamente. Ríos de tinta y montañas de papel han sido consumidos por la humanidad en su anhelo de paz. La historia ha demostrado que Rusia ha peleado la mayoría de las guerras. En los últimos siete siglos, Rusia ha estado en guerra el 75% del tiempo, Inglaterra y Francia por el mismo período sólo 50 céntimos. En esta tierra, de un período de 3.360 años de historia humana, sólo 227 años han sido pacíficos. El hombre comenzó a luchar contra el hombre con brazos primitivos. A lo largo de la historia, nuestros arsenales se han vuelto cada vez más grandes y sofisticados. En este siglo alcanzamos otro alto nivel de sofisticación militar, la bomba nuclear. El pez grande se comerá al pequeño. Esta es la ley de la naturaleza. Por analogía, el país más grande y más fuerte conquistará y subyugará al más pequeño. En la actualidad, ambas superpotencias tienen el mismo tamaño y fuerza. Punto. Ninguno puede comerse al otro, sin embargo, podría ocurrir algo que es muy inusual en la naturaleza, los peces pequeños podrían comerse a los dos grandes. Hay muchos indicadores de que si algo no se emprende con prontitud, un puñado de megabanqueros puede subyugar por completo a Oriente y Occidente. La humanidad ha consumido ríos de tinta y montañas de papel en su deseo de paz. Se firmaron 8.000 tratados de paz entre el 1500 años antes de la nueva era hasta el 1860 del siglo pasado y todos han durado un promedio de menos de dos años. Otras estadísticas muestran que en 6.000 años ha habido 14.531 guerras, lo que equivale a 2,6 guerras por año. Más de 600 millones de víctimas han sido muerto en los campos de batalla. Durante el siglo XX, en el período comprendido entre 1914 y 1918, las bajas entre militares y civiles fueron de 10 millones, entre 1939 y 1945 fueron 50 millones, y desde 1945 hasta el presente, 16 millones. Se estimó que el 10% de toda la mortalidad en el mundo moderno se debe a la guerra. Está comprobado que las guerras han tenido un efecto catastrófico sobre la existencia humana en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales. Las consecuencias políticas de la guerra han sido de gran importancia en la historia. La guerra ha sido el principal instrumento para la creación de países e imperios, pero también los ha destruido. En general, la guerra ha contribuido al desarrollo de la civilización y luego ha traído su fragmentación y desintegración. Por lo general, las grandes guerras han ido seguidas de un gran aumento de la delincuencia, todo tipo de violencia, el traslado de asentamientos enteros de un lugar a otro, así como persecuciones muy crueles. Al mismo tiempo, después de todas las grandes guerras, siempre ha habido una oleada de movimientos antimilitares muy poderosos. Se han realizado muchos esfuerzos para prevenir guerras. Muchas organizaciones amantes de la paz se crearon incluso antes del final de la Primera Guerra Mundial. Una de las más famosas fue la Liga para el Establecimiento de la Paz. Los debates sobre la prevención de guerras no sólo continuaron en el período comprendido entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sino que incluso se intensificaron con la creación de la Sociedad de Naciones. Todas las personas de pensamiento honesto realizaron esfuerzos extraordinarios para lograr cierto control sobre el estallido de guerras. Sin embargo, debido a la dificultad de esta noble tarea, todos esos esfuerzos fracasaron. El principal obstáculo es el hecho de que el mismo grupo de personas que inician las guerras también las acaba. Los políticos y estadistas que firman los tratados de paz son sólo peones en sus manos. Incluso las personas mejor informadas descuidan el hecho de que en la actualidad esta pequeña y bien camuflada organización capitalista posee los tesoros del mundo entero, posee la prensa mundial y prácticamente controla la mayoría de los países existentes. La historia de la guerra muestra que las guerras son la causa principal de la grandeza o la desaparición de cualquier país. Con el paso del tiempo y por continuas guerras, el Imperio Romano anexó todas las islas británicas, la mayor parte de Europa y todo el Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico. Durante el siglo XVI, Inglaterra aún no era una gran potencia. Holanda era mucho más rica, Francia tenía una población más grande y España tenía un ejército y una armada mucho más poderosos. Durante este periodo, Inglaterra comenzó a desarrollar su flota, y los piratas británicos comenzaron a robar sin piedad a los barcos españoles sus tesoros invaluables. Durante el siglo XVII, la flota inglesa se hizo cada vez más grande y más fuerte, y Gran Bretaña continuó conquistando nuevas colonias. Después de dos siglos de conflictos y guerras con España, Holanda y Francia, Gran Bretaña se consolidó como la mayor fuerza colonial del mundo. Finalmente, el Acuerdo de París de 1763 la proclamó oficialmente la fuerza colonial dominante en Europa. Siguiendo el ejemplo romano, el Imperio Británico comenzó a saquear el mundo sin piedad. Conquistó las Islas del Pacífico y colonizó Canadá, Australia, Nueva Zelanda y la parte oriental de América del Norte. Gran Bretaña se convirtió en el mayor imperio mundial, con un dominio que incluía una cuarta parte de la superficie mundial y más de una cuarta parte de la población mundial. El dicho de que, el sol nunca se pone sobre el Imperio Británico, no es infundado. Las guerras que luchó durante el siglo XVIII lo convirtió en el país más grande, poderoso y odiado del mundo. Más tarde, Gran Bretaña y Estados Unidos se convirtieron en una doble potencia mundial. Un gran espectáculo de esta nueva alianza fue el desembarco de junio de 1944 en Normandía. Las operaciones militares fueron dirigidas por el mariscal británico Montgomery, bajo el mando del general estadounidense Eisenhower. Después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra perdió todas sus colonias, que continuaron su existencia sólo como parte de la Commonwealth. Aunque el Imperio Británico ya no es la potencia mundial que solía ser, la fuerza angloamericana todavía existe, y la unión de las potencias estadounidense y británica ha provocado que el odio por Inglaterra sea transferido a los Estados Unidos. Pero este odio no es para el pueblo estadounidense, que es el mismo que cualquier otro pueblo del mundo. Más bien, es para ciertas personas que en el pasado se mudaron de Frankfurt a Londres y ahora están en los Estados Unidos, donde mueven los hilos del mundo. Este odio es para estas 300 personas que están destruyendo a la humanidad. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914. Nunca había habido una guerra más terrible que esta. Fue total, más grande que todas las guerras libradas en los últimos 2.400 años y sus calamidades todavía nos persiguen, ya que quienes lo crearon son aún más poderosos y más poderosos. Hoy en día no sólo poseen todas las riquezas materiales, sino también toda la sofisticada tecnología mundial. Sin embargo, no poseen el mayor poder, las personas que sólo necesitan abrir los ojos para ver su esclavitud. ¿Cómo fue que en 1914 los gobiernos europeos se propusieron esta tragedia? Las razones son muchas. En primer lugar, Austria, Alemania y Rusia pensaron que su prestigio y poder sólo podrían conservarse con la ayuda de una guerra. Irónicamente, el curso político de estos países resultó ser un curso de autodestrucción. Trajo revoluciones a Alemania y Rusia y desintegró el imperio austro-húngaro. Así, en lugar de fortalecerlos, la guerra los destruyó. En segundo lugar, la mayoría de los estadistas y los líderes militares de Europa estaban erróneamente convencidos de que la guerra sería mucho más breve y decisiva de lo que realmente resultó ser. El famoso Plan Schleifen asumió erróneamente que Francia podría ser tomada en un mes y medio. El error de estos estadistas europeos se pagó con la sangre de sus compatriotas. Si hoy, guiados ciegamente por las suposiciones de que una guerra nuclear puede ser contenida, repetimos los mismos errores y permitimos que estalle la llamada «guerra nuclear limitada», el precio de tal error será incalculablemente mayor. En tercer lugar, la mayoría de los estadistas pensaban que los que empezarían la guerra serían los ganadores. La mayoría de los países comenzaron a movilizar sus reservas y la carrera que siguió trajo una gran inestabilidad psicológica. Nadie quería esperar, todos querían atacar primero. Hoy, el miedo al primer ataque de un enemigo en una guerra nuclear pone a las grandes potencias mundiales bajo una presión constante y es muy posible dar el paso fatal en falso y destruir el mundo. Si no podemos aprender del pasado, es aún más peligroso olvidarlo. Fuerzas armadas movilizadas y bajas en la Primera Guerra Mundial Gasto directo de los beligerantes en la Primera Guerra Mundial Costo indirecto de la Primera Guerra Mundial Al final de la Primera Guerra Mundial, el presidente estadounidense Wilson y el primer ministro británico Joe George propusieron la creación de la Liga de Naciones. El objetivo de esta organización era establecer la paz y la seguridad internacional. La identidad nacional de estos dos hombres es de gran importancia ya que en ese momento representaban la mayor fuerza mundial, el poder angloamericano. Lograr la cooperación internacional, pero no logró ser aceptada como una organización internacional competente y respetada. No pudo impedir que Japón ocupara Manchuria en 1931, ni pudo evitar la guerra entre Bolivia y Paraguay. La Sociedad de Naciones se esforzó por establecer la paz y la seguridad y por en 1933. Tampoco pudo disuadir la ocupación de Etiopía por Mussolini en 1936. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial en 1939 mostró claramente que todo lo que la Sociedad de Naciones no pudo realizar las funciones para las que fue creada. Había otro poder, más grande que esta organización mundial, que, escondido detrás de las cortinas, saboteaba el trabajo de la Liga, planeando y ejecutando sus propios esquemas. Segunda Guerra Mundial fue precisamente el desastre que la Sociedad de Naciones estaba programada para prevenir. Esta guerra se cobró la vida de 55 millones de personas, 39 millones de civiles y 16 millones de soldados. El 26 de junio de 1945, justo después de la Segunda Guerra Mundial, 50 naciones se reunieron en San Francisco para firmar la Carta de las Naciones Unidas. La introducción de la carta comienza con las palabras, nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, decididos a salvar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que dos veces en nuestra vida ha traído un dolor incalculable a la humanidad. 23 Después de la firma de la carta, la mayoría de la gente sintió que un documento tan importante nunca antes había sido firmado por un hombre. Muchos esperaban que el curso de la civilización cambiara. Por desgracia, después de muchas grandes expectativas, siguieron grandes decepciones. Una vez más los resultados de las Naciones Unidas han sido magros, demostrando que el hombre es incapaz de imponer la paz en la Tierra. Incluso hoy en día se libran guerras terribles. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, más de 25 millones de personas han muerto en más de 150 guerras en todo el mundo. Cada día hay, en promedio, 14 guerras que se libran en diferentes partes del mundo. La amenaza de una tercera guerra mundial crece continuamente y el arsenal nuclear de los Estados Unidos por sí solo es suficiente para destruir la población mundial 12 veces. Los verdaderos obstáculos para el establecimiento de la paz mundial son el nacionalismo, la codicia, la pobreza, el racismo y el despotismo, que son iniciados y apoyados por algunos círculos que lucran con la guerra. Sin embargo, la gente sigue apegada a sus gobiernos porque no tiene otra alternativa. El hambre es una de las consecuencias más terribles de cualquier guerra. El hambre más grande en la historia de la humanidad se produjo después de la Primera Guerra Mundial. En China, solo, más de 18.000 personas morían diariamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la tragedia fue aún mayor, la escasez de alimentos aumentó y una cuarta parte del mundo pasó a hambre. Según información proporcionada por el New York Times en 1967, cada 8,6 segundos muere una persona de diversas enfermedades provocadas por el hambre. Actualmente, mil millones de personas se acuestan con hambre porque no tienen suficiente para comer. Incluso en lugares donde abundan los alimentos, muchas personas son tan pobres que no pueden comprarlos. El número de terremotos se ha incrementado drásticamente como consecuencia de la despiadada extracción de recursos naturales, específicamente carbón y petróleo. En el período de mil años antes de la Primera Guerra Mundial, solo se registraron 24 terremotos, que causaron 1.973.000 bajas. Desde entonces hasta ahora, en un período de solo 70 años, se han producido 45 grandes terremotos que han causado más de 1.750.000 víctimas. Esto es una consecuencia de la competencia internacional por recursos energéticos como el petróleo y el carbón, así como la competencia por mayores ganancias entre quienes poseen los depósitos. La tasa de mortalidad también ha aumentado drásticamente, como consecuencia de todo tipo de enfermedades. Más de 20 millones de personas murieron de fiebre española tras la Primera Guerra Mundial. Asia, África y América Latina no pueden erradicar la malaria, así como muchas otras enfermedades. La creciente tensión e inestabilidad en el mundo han provocado que el estrés humano aumente sin medida. Cada año, millones mueren de ataques cardíacos y cáncer. Enfermedad psicológica también está en aumento. En los Estados Unidos, los veteranos de Vietnam están sometidos a un estrés constante. Las enfermedades venéreas están alcanzando proporciones amenazadoras, mientras que la más reciente de ellas, el SIDA, representa una grave amenaza para el mundo entero. Con cada día que pasa el uso de drogas como morfina, cocaína, marihuana y otras, adquiere proporciones cada vez más catastróficas que afectan no sólo el estado de salud de la humanidad sino también la tasa general de criminalidad. La delincuencia aumenta constantemente en todo el mundo. Sólo en los Estados Unidos, se comete un delito aproximadamente cada segundo. En muchos lugares, las personas se sienten inseguras no sólo en las calles, sino también en sus hogares. Un gran número de casas están equipadas con sistemas especiales de alarma que advierten a la policía cada vez que un extraño abre sus puertas. Hace dos años me sorprendí mucho mientras visitaba a dos ancianas para la víspera de Año Nuevo. Como en muchos otros lugares, muchas personas en los Estados Unidos anuncian el comienzo del Año Nuevo con disparos a la medianoche. Aquí también, precisamente a la medianoche, las dos ancianas comenzaron a disparar por las ventanas con rifles, después de lo cual también me dieron un rifle y me invitaron a disparar todo lo que quisiera. Les dije que no había ninguna razón por la que debería desperdiciar las balas, ya que no son tan ricos y mi placer de disparar les costaría. Se rieron y me llevaron a una habitación para mostrarme sus municiones. Lo que vi me asombró. En una casita como la de ellos, las dos ancianas se habían armado con ocho rifles diferentes, dos cofres llenos de balas y varias pistolas. Cada una tenía siempre una pistola debajo de la almohada. Viven con miedo constante. Parece que hoy el miedo es la emoción predominante en la vida del hombre. Después de la explosión de la primera bomba atómica. El físico atómico Harold C. Uri dijo, de ahora en adelante comeremos con miedo, dormiremos con miedo, viviremos y moriremos con miedo. Sus palabras resultaron proféticas. Tememos no sólo la amenaza nuclear inminente, sino también muchos aspectos de nuestra vida diaria, el crimen, la contaminación, la enfermedad, la inflación, las reformas monetarias, la inestabilidad y en general todas las cosas que amenazan la seguridad y el ritmo de nuestras vidas. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el suelo de donde recolectamos nuestros alimentos están seriamente contaminados, todo porque dondequiera que miremos hoy sólo vemos el deseo de una mayor explotación. Mucha gente puede hacer cualquier cosa por dinero, robar o matar por dinero se ha convertido en algo trivial. Para muchas personas, el dinero se ha convertido en un dios. La Segunda Guerra Mundial, como mencioné anteriormente, fue extremadamente mortal. La enciclopedia británica de 1954 ofrece datos sorprendentes sobre los países que participaron en la guerra. La proporción de soldados estadounidenses muertos sobre la población total de los Estados Unidos es de 1 a 500. En la mayoría de los demás países, la proporción es mucho mayor. En China es un soldado por cada 200 personas, en Francia, de 1 a 200, en Gran Bretaña, de 1 a 150, en Japón, de 1 a 46, en Alemania, de 1 a 25. El país que más sufrió en la guerra fue la Unión Soviética, donde la proporción de soldados muertos con respecto a la población total es de 1 a 22. Si tenemos en cuenta que en muchos casos los civiles sufrieron más bajas que los militares, es obvio que ni la Sociedad de Naciones ni las Naciones Unidas han logrado asegurar una paz real. Víctimas de la Segunda Guerra Mundial hoy, después de más de 45 años, cuando reexaminamos los acontecimientos que rodearon la Segunda Guerra Mundial, es evidente que con más esfuerzo y ganas la guerra podría haberse evitado desde sus inicios. Alemania no estaba en condiciones de llevar a cabo una guerra en dos frentes y lo sabía bien. Hitler estaba familiarizado con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y no quería repetir los mismos errores. En 1941, ante el peligro de las guerras y conflictos desde 1945. En la mayoría de los demás países, la proporción es mucho mayor. En China es un soldado por cada 200 personas, en Francia, de 1 a 200, en Gran Bretaña, de 1 a 150, en Japón, de 1 a 46, en Alemania, de 1 a 25. El país que más sufrió en la guerra fue la Unión Soviética, donde la proporción de soldados muertos con respecto a la población total es de 1 a 22. Si tenemos en cuenta que en muchos casos los civiles sufrieron más bajas que los militares, es obvio que ni la Sociedad de Naciones ni las Naciones Unidas han logrado asegurar una paz real. Víctimas de la Segunda Guerra Mundial hoy, después de más de 45 años, cuando reexaminamos los acontecimientos que rodearon la Segunda Guerra Mundial, es evidente que con más esfuerzo y ganas la guerra podría haberse evitado desde sus inicios. Alemania no estaba en condiciones de llevar a cabo una guerra en dos frentes y lo sabía bien. Hitler estaba familiarizado con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y no quería repetir los mismos errores. En 1941, ante el peligro de las guerras y conflictos desde 1945, envió a Rudolf Hess a Inglaterra. La misión de Hess era intentar concluir un tratado de paz con las potencias occidentales. Churchill y Roosevelt, que eran servidores de los megacapitalistas, prefirieron elegir la línea política trazada por los 300 megabanqueros, en lugar de actuar en interés de sus propios países. ¿Qué pensarían los países europeos si supieran que la guerra, con sus millones de bajas, podría haberse evitado? Un ejemplo perfecto de los planes clandestinos de los megabanqueros es el Holocausto. Anunciada como una ciudad abierta en 1945, Dresde tenía alrededor de 600.000 ciudadanos, en su mayoría refugiados que buscaban una mayor seguridad. También había muchos campos de prisioneros de guerra ingleses y estadounidenses, así como muchos trabajadores franceses y otros europeos. Más importante aún, Dresde era famosa como Ciudad de las Artes, de hecho, se la conocía como «la Florencia del Elba». La ciudad no tenía defensa aérea ni ningún otro tipo de defensa, un hecho bien conocido por los angloamericanos que habían estado recopilando información sobre objetivos aéreos militares desde 1929. En enero de 1945, como el resto del mundo, los angloamericanos se dieron cuenta de que las fuerzas aliadas obtendrían una victoria decisiva sobre sus enemigos en no más de unas pocas semanas, o como máximo en unos pocos meses. Por lo tanto, sigue siendo incomprensible por qué lanzaron un ataque destructivo en Dresde, seguido de numerosas incursiones devastadoras contra la población civil indefensa. En los ataques participaron entre 9 y 10.000 bombarderos y aviones de combate. Se lanzaron cientos de miles de bombas de fósforo y de otro tipo sobre la población civil de muchas ciudades europeas. Varias horas después del primer ataque a Dresde siguió otro, en el que participaron 12.000 bombarderos de fortaleza. Decenas de miles de personas que sobrevivieron al primer ataque fueron víctimas del segundo. El mismo día, antes del mediodía, una tercera oleada de 1.350 bombarderos cayó sobre la ciudad para matar todo lo que las oleadas anteriores habían pasado por alto. Mientras los bombarderos destruían las afueras de la ciudad, los combatientes perseguían frenéticamente con ametralladoras a mujeres, niños e incluso perros por las calles de la ciudad y en las plazas. Antes del ataque aéreo se les dijo a los pilotos que llevaría a la destrucción de un importante puesto de mando de la Gestapo, algunos depósitos de municiones, plantas para la producción de gases venenosos y un ferrocarril. Poco después del final de la guerra, muchos de los pilotos que participaron en el ataque de Dresde visitaron la ciudad para rendir homenaje a los cientos de miles de víctimas. Se horrorizaron al saber que la ciudad no tenía ningún puesto de mando de la Gestapo, ni plantas de gas venenoso, y que el ferrocarril prácticamente no había sufrido daños por los bombardeos. Una vez más, esto demostró que todo estaba muy bien planeado, incluso el asesinato de mujeres y niños. La táctica de este ataque fue clara, estaba destinado a destruir a tantos civiles como fuera posible. Es difícil estimar el número exacto de víctimas ya que había muchos refugiados de otras ciudades. Sin embargo, se ha confirmado positivamente que las víctimas fueron más de 300.000. Este es sólo un número pequeño en comparación con los varios millones de civiles inocentes que fueron asesinados sin ningún motivo militar, a pesar de que los angloamericanos habían firmado previamente acuerdos para salvar a la población civil, el firmado en La Haya en 1907 y el de Ginebra. Convención de 1925. La mayoría de las víctimas fueron mujeres, niños, prisioneros de guerra, trabajadores extranjeros y todo tipo de animales. Durante una reunión de 1943 en Casablanca, Churchill y Roosevelt decidieron aplastar la moral del pueblo alemán. Esta decisión puede explicar el ataque de Dresde, pero no explica ni las razones tácticas ni morales de los ataques a los países europeos ocupados y el bombardeo de escuelas primarias y hospitales. En Copenhague, una escuela primaria con todos sus estudiantes estaba completamente destruidos, mientras que el bombardeo de centros industriales alemanes, italianos, franceses y belgas dejó estos centros casi intactos. Según los registros angloamericanos, la producción militar alemana alcanzó niveles récord en 1944, en un momento en el que los ataques aéreos contra centros y plantas industriales alemanes eran más frecuentes. ¿Cómo fue eso posible? Para aquellos que vieron los eventos no sólo en la forma en que aparecen sino en su verdadera luz, quedó claro porque las grandes plantas, incluso las que producían armas, no se tocaron. Esto se debió a que los megacapitalistas, un poder bien camuflado entre bastidores, poseían todas las plantas de ambos lados. Los documentos de Yalta revelan que los rusos habían pedido a los angloamericanos que detuvieran el bombardeo de ciudades alemanas y bombardearan sólo a lo largo de una línea de bombardeo establecida. Sin embargo, tal acuerdo nunca se alcanzó y Churchill y otros líderes políticos continuaron con los asesinatos en masa criminales. Hiroshima y Nagasaki En agosto de 1945, Hiroshima y Nagasaki eran sinónimos de horror, pero hoy, 43 años después de su destrucción por las bombas atómicas, el mundo entero los considera un monumento a la esperanza. Los daños de la guerra, que en ese momento eran difíciles de exagerar, ahora son inexistentes. Hoy Hiroshima es tres veces más grande en población y tamaño físico. Sin embargo, este cambio físico nunca pudo igualar el cambio psicológico que ocurrió después del desastre. Inmediatamente después de la explosión atómica sobre Hiroshima, el odio que existía entre Estados Unidos y Japón se transformó en compasión. ¿Cómo podía una bomba convertir repentinamente el odio en compasión? La bomba destruyó todo el odio. Además, el mundo que hoy vive bajo una constante amenaza nuclear creó una nueva sociedad que une a todos los antes separados por el odio. Estaba en juego la existencia de toda la humanidad porque no hay ganadores en una guerra nuclear. La comprensión de este hecho estimuló la formación de una nueva y verdadera sociedad mundial por primera vez en la historia del mundo, con el objetivo común de prevenir la destrucción masiva de la humanidad. Tenemos que encontrar en nosotros mismos más fuerza y los medios para disuadir tal catástrofe mundial. En la mayoría de los casos, el centro de atención se centra en la capacidad nuclear de la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero casi nunca se habla de la capacidad nuclear de países más pequeños como Inglaterra, Francia, China e India, miembros oficiales del club nuclear. ¿Y qué deberíamos pensar de potencias aún más pequeñas como Brasil, Argentina, Israel, Sudáfrica, Corea del Sur, Taiwán, Irak, Pakistán, Libia y otros países, que trabajan laboriosamente para producir armas nucleares bajo la apariencia de plantas de energía nuclear pacíficas, supuestamente? Produciendo electricidad. Todo indica que Israel y Sudáfrica ya tienen armas nucleares, pero aún las mantienen en secreto. Los únicos a los que se les podría culpar por la enseñanza y la proliferación de la ciencia de la producción de armas nucleares son Estados Unidos, Francia y Alemania, que compiten en la venta de tecnología nuclear independientemente del país comprador. Sólo la Unión Soviética es una excepción, ya que no cede ni vende tecnología nuclear a nadie, ni siquiera a sus aliados más cercanos. Este es el único política razonable, ya que uno podría imaginar lo que podría suceder si los terroristas se apoderaran de tales armas y retuvieran como rehenes a toda una ciudad o incluso a todo un país. Estoy seguro de una cosa, la guerra nuclear no la iniciará ninguna de las grandes potencias. A pesar de sus diferencias políticas, la Unión Soviética y Estados Unidos entienden claramente que tal guerra destruirá a ambas naciones. Los científicos que iniciaron el proyecto Manhattan hace 43 años no previeron el desarrollo y la proliferación sorprendentemente rápidos de armas nucleares impulsados por el proyecto. No imaginaban que las consecuencias de su trabajo pudieran llegar a ser tan abrumadoras. Hoy en día, muchos de estos científicos que todavía están vivos luchan por el control total de las armas nucleares y tienen todo el derecho a hacerlo, ya que la bomba de Hiroshima es insignificante en comparación con lo que está disponible hoy. Sólo el submarino estadounidense Trident tiene 25 veces el poder destructivo de la Segunda Guerra Mundial. La URSS y Estados Unidos tienen más de 15.000 megatones de armas nucleares, mientras que el Boletín de Científicos Nucleares de 1985 calculó que de 5.000 a 10.000 megatones son capaces de matar mil millones de personas y herir a otros mil millones por incendios y radiaciones. Es por eso que la creación de algo verdaderamente efectivo es imperativa. Las numerosas centrales nucleares esparcidas por el mundo quedarán obsoletas en 50 años, después de lo cual será necesario reconstruirlas o destruirlas. ¿Dónde almacenaremos todos los residuos radiactivos de estas plantas? Es posible que algunos de estos materiales radiactivos sigan siendo peligrosos para un millón, debemos preguntarnos, es justo dejar a las generaciones venideras un problema que ni siquiera nosotros podemos afrontar. Potencial de guerra nuclear Naciones con bombas nucleares Naciones que tienen naciones de otras naciones A veces se sospecha que las naciones funcionan con bombas en su suelo Se sospecha que tienen bombas en una bomba Estados Unidos Bélgica India Argentina Rusia Gran Bretaña Israel Brasil Francia Alemania Oriental Sudáfrica Irán Gran Bretaña Italia Irak China Grecia Libia Países Bajos Corea del Norte Polonia Pakistán Turquía Corea del Sur Alemania Occidental Taiwán quien causa todas las guerras. ¿Qué poder diabólico o grupo de personas logra sumergir periódicamente al mundo en sangrientos conflictos? La respuesta es simple, quienes controlan el sistema monetario del mundo también controlan la política mundial. En 1780, cuando Rothschild asumió el control de todo el sistema bancario inglés, declaró que no estaba interesado en saber quiénes eran los líderes políticos de un país determinado, si se le diera la oportunidad de controlar el sistema monetario, también estaría controlando su curso político. El conocido profesor judío Werner Thombarts afirmó acertadamente que las guerras son la cosecha del capitalismo. Es interesante notar que con el progreso de la civilización las guerras se vuelven no sólo más crueles sino también más caras. Según un profesor holandés, el costo de matar a un soldado en diferentes períodos históricos fue el siguiente, durante el gobierno de Céasar, matar a un soldado enemigo costaba menos de un dólar. En la época de Napoleón el precio aumentó a 2.000 dólares, al final de la Primera Guerra Mundial subió a 17.000 dólares y al final de la segunda a unos 40.000 dólares. La guerra de Vietnam alcanzó el récord de 200.000 dólares por cada soldado enemigo asesinado. Dado que yo mismo he reflexionado a menudo sobre estas cifras, estoy convencido de que el lector también se hará la pregunta, ¿cómo pudieron estas cifras subir tan increíblemente? ¿Por qué? ¿Y quién los determina? Por supuesto, la respuesta es, los que se benefician de las guerras. Esto se demuestra incluso por el hecho de que Vietnam ganó la guerra con medios cien veces más limitados que los de Estados Unidos. Paz y libertad. Hoy estas palabras suenan irónicas y paradójicas. No son sólo palabras vacías. ¿Cuántos soldados de todas las nacionalidades han muerto en nombre de la paz y la libertad? ¿Y dónde está la paz y la libertad por las que murieron? El hombre parece incapaz de aprender de la historia y darse cuenta de que la guerra no es una solución. Nunca ha sido uno y nunca lo será. La guerra sólo destruye, no construye. El general estadounidense William Sherman, 1820 a 1891, dijo lo siguiente, Las guerras son la mayor barbarie. Sólo aquellos que nunca han disparado y nunca escuchado los gritos y gemidos de los heridos están clamando por más sangre, más venganza y más destrucción. La guerra es el infierno. Muertes estimadas debido a 14 guerras actuales Un pájaro canta. Alguien nace suena una campana. Alguien muere víctimas durante las principales guerras del siglo XX, 1914 a 1918, 10 millones, 1939 a 1945, 50 millones, 1945 hasta el presente 16 millones La conspiración mundial Capítulo 3 Adam Beishaupt El trabajo manual se puede controlar con las manos, pero el trabajo espiritual es como un fuego o una inundación que está fuera de control, se propaga por sí mismo. Adam Beishaupt nació en Alemania el 6 de febrero de 1748. Durante un tiempo fue sacerdote en las filas de la Orden de los Jesuitas, la llamada Gestapo de la Iglesia Católica Romana. La conexión entre Beishaupt y los jesuitas es de suma importancia para comprender su filosofía. Los jesuitas fueron la vanguardia de la Iglesia Católica Romana. La Orden fue fundada en 1541 por Ignacio de Loyola. Un año después, el Papa Pablo III los anunció como Regimini Militantis Ecclesiae. Loyola se convirtió en el primer general de la Orden. La historia de esta organización se escribió con sangre protestante. Su sede principal estaba en el Vaticano, donde el Papa los utilizó para sus misiones más importantes. A petición de muchos países, el Papa disolvió la organización pero pronto fue reinstalada. El juramento de fidelidad de la Orden de los jesuitas es el siguiente, en el nombre de Jesús crucificado, juro romper todos los lazos que me unan a mi padre, madre, hermanos, hermanas, parientes, amigos, al Rey, los jueces y cualquier otro poder al que he servido y al que he jurado lealtad. Renuncio a mi lugar de nacimiento, a partir de ahora mi existencia está en otro plano. Juro revelarle a mi superior todo lo que hago, pienso, leo, estudio. Gracias. 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 Gracias.